findings es un juego muy sencillito que es el clásico la clásica búsqueda del tesoro que hacemos con los niños pequeños pero nos ayuda un poco con cartas ya prediseñadas con letras y además en dos idiomas muy sencillito para los más peques fijaos qué rápido pues este findings findings es un juego muy sencillito donde tenemos un montón de tarjetas y un buen montón y escogeremos siempre tendremos una de felicitación y luego el número de ellas que queramos según los niños la edad etcétera por ejemplo he cogido cuatro pero puede ser cualquiera de ellas y tenemos que hacer una simple cadena esto es la búsqueda del tesoro de manera que en este ejemplo que veis aquí esta tarjeta la metemos en la lavadora esta tarjeta la ponemos en la ducha esta tarjeta la ponemos en la cama y esta tarjeta la metemos en el armario y esta tarjeta se la damos en la mano al niño de manera que niño o niña que vaya cuando el grupo que vaya a jugar le damos esta tarjeta y tendrá que ir al armario a buscar la siguiente pista cuando llegue al armario va a encontrar esta que le indica cama cuando llegue a la cama va a encontrar esta la ducha cuando llega la ducha a encontrar esta lavadora y cuando llegue la lavadora va a encontrar la de felicidades sin más podéis hacerlo todo lo largo corto que queráis e incluso podéis usar las tarjetas por el otro lado que tienen los nombres en inglés por si queréis pues darle un toque así de aprender inglés closet bed shower washer y congratulations para jugar a este fin en su familia pues si queréis proponer una búsqueda del tesoro muy bonita aquí tenéis este feelings findings en dos idiomas